Se han liberado y ya están disponibles nuevas compilaciones, tanto para el canal de desarrollo y también para el canal beta, con varias novedades, así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos nuevamente a su fuente irrefutable que siempre está destacando novedades, cada que se lanza una compilación tanto para el canal de desarrollo de Windows 11 y también para el canal beta, así es que pues mira, vámonos a grano porque el día de hoy, 28 de julio, hay nuevas compilaciones que se han lanzado a la par, tanto para el canal beta, tanto para el canal dead, así es que de primera instancia vamos a iniciar con los Insider Preview en la build 25169 correspondiente para el canal dead, y bueno, esta compilación incluye una función de bloqueo para los administradores de TI y algunas mejoras, incluyendo un nuevo tema de Spooklight, ya estaremos hablando acerca de esto, también incluye varias correcciones, así es que vamos a introducirnos de primera instancia con esta compilación, como he dicho 25169, trae ya el modo kiosco de aplicaciones múltiples y el modo kiosco de aplicaciones múltiples es una nueva función de bloqueo para Windows 11 que permite a un administrador de TI seleccionar un conjunto de aplicaciones permitidas para ejecutarse en el dispositivo, mientras que todas las demás funciones están bloqueadas, esto permite crear múltiples aplicaciones diferentes y configuraciones de acceso para diferentes tipos de usuarios con un solo dispositivo, algunas personalizaciones de bloqueo incluyen limitar el acceso a la configuración, excepto a las páginas seleccionadas, también por ejemplo el bloqueo del menú de inicio para mostrar sobre aplicaciones permitidas, el bloqueo y de ventanas emergentes que conduzcan una interfaz de usuario no deseada, así es que el modo kiosco de aplicaciones múltiples es ideal para escenarios en los que varias personas necesitan usar el mismo dispositivo, pero con ciertas restricciones, así es que se puede ya configurar con ciertas instrucciones que te estaba advirtiendo ahí del blog oficial de Windows Insider, así es que te voy a estar dejando todo ello, vas con descripción, vámonos con los cambios y mejoras porque de manera general hay que destacar que son mejoras, bueno tal cual destacables para los administradores de TI porque tal cual se ha configurado datos diagnósticos que ahora se incluyen en esta compilación con ello para aumentar la eficiencia, todo esto enfocado directamente para darle lo mejor a los administradores de TI, también por otra parte, ahora puedes habilitar Windows Spookly en el escritorio a través de un nuevo tema de Windows Spookly que viene incluido en las últimas compilaciones del canal DEET, en configuración, personalización y configuración, personalización, temas y bueno ahí estarás eligiendo lo que es el nuevo tema que es añadido ahí en Spookly, así es que sin duda sensacional, en otro aporte han actualizado el modelo de escritura a mano en inglés para que sea más rápido y preciso, también la configuración ahora admite la administración de aplicaciones que anteriormente solo se admitían desde el panel de control, también en seguridad, la versión de la aplicación de seguridad de Windows ahora se muestra en la configuración de seguridad de Windows en acerca de, también hay varios arreglos, por ejemplo se solucionó un problema que provocaba un error ahí en el menú contextual de Azure Information Protection, barra de tareas se corrigió un bloqueo en el explorer.exe, también se solucionó un problema que eliminaba el botón más en la sección de recomendados, también solución en ajustes en el apartado de Wi-Fi, también hicieron ajustes para mejorar la tasa de repetición de teclas para el diseño del teclado tradicional, y bueno también otras soluciones enmarcadas que están completamente ya corregidas y si quieres saber más detalles acerca de ellas, pues te voy a estar dejando el blog oficial de Windows Insider abajo en descripción. Problemas conocidos de manera general, están investigando y siguen investigando los informes de SQL Server Management Studio, que no se inicia para algunos Insider, también el ACNT Sheet, puede fallar en algunas PCs, también el explorador, también con errores, y también el número de placa de notificación puede aparecer desalineado en la barra de tareas, también otro problema en widgets, y bueno como siempre ya puedes descargar el SDK para los que son developers, así es que eso de manera general para los de programa de desarrollo, pero yo creo que trae más novedades el canal Beta ahora, y es que están recibiendo la Will 22621.440, y también la 2622.440 con el parche KB501 5890, así es que de primera instancia destacar que el canal Beta, recordemos que se dividió en dos fragmentos, y una es la implementación de nuevas funciones, y otra, nuevas funciones desactivadas de forma predeterminada, recordemos esto tal cual que se anunció ya hace un par de semanas, así es que los Insider que aterricen en el grupo con las nuevas funciones desactivadas de forma predeterminada, pueden buscar actualizaciones y elegir instalar la actualización que tendrá funciones implementadas correspondiente a la 22622, así es que pues mira, vámonos con la primera novedad, y él es el desbordamiento de la barra de tareas, algo que ya se había destacado la semana pasada, que están reintroduciendo el desbordamiento de la barra de tareas, una experiencia de un nuevo diseño para Windows 11, esa experiencia en la barra de tareas, ha diseñado cuidadosamente para ofrecerte una experiencia de cambio, inicio más productivo, en el cual te permite tener el desbordamiento a un modo flote ahí de todas tus aplicaciones, sin duda me parece maravilloso que ya lo esté implementando aquí en el canal beta, y el menú de desbordamiento contendrá muchos de los comportamientos actuales de la barra de tareas, con lo que los usuarios obviamente están familiarizados, y obviamente con la compatibilidad con ciertas, bueno prácticamente con todas las aplicaciones, así es que esto es interesante, y esto estará llegando poco a poco a varios de los insiders en el canal beta, así es que ahí estarán obviamente checando todo esto para que llegue en las próximas semanas prácticamente a todos, y bueno también novedades en ambos lados, por lo tanto estoy refiriéndome tanto a Will 22621, y la 22622, porque el contenido de widgets dinámicos llega a la barra de tareas, también están probando algunos cambios para traer contenido de widgets más dinámico, y además ver el contenido en vivo desde widgets, ahí por ejemplo de clima, también comenzará a verse actualizaciones en vivo desde los widgets de deportes y finanzas, alertas de noticias de última hora, y esto debería facilitar hacer el uso más compacto en cuanto a los widgets y el propio sistema ahí en la barra de tareas, así es que el contenido será más rápido, más visible, sin duda esto también se agradece, y eso también estará llegando poco a poco a los insiders, también está comenzando a implementar nueva función de cuadro de diálogo en abril con, que se había actualizado, esto ya lo viendo destacado en el canal de desarrollo, ya está llegando, esto se destacó en marzo me parece, a finales de abril por ejemplo, así es que pues mira ya lo implementaron, el antes y el después, ahora como se verá, llega al canal beta, también pues prácticamente en los aportes, por ejemplo también ha actualizado el modelo de escritura a mano de inglés, configuración completamente, ahí solucionado varios errores, en el explorador de archivos también, acciones sugeridas, y en problemas conocidos, hay un problema de las actualizaciones recientes del canal beta, que está causando que la aplicación de fotos se esté bloqueando, y muy pronto se va a implementar una solución, a través de una actualización de aplicación de fotos, por medio de la Microsoft Store, sigue investigando también aquí, el error de SQL Server Management Studio, que no funciona, y bueno, problemas en el explorador de archivos, que es posible que la mitad izquierda, en la barra de título del explorador de archivos, no se pueda arrastrar con el mouse a tocar, la flecha hacia arriba, está desalineada en las pestañas del explorador de archivos, se va a solucionar en una futura actualización, y bueno, también hay directamente enlaces internos, acerca de consultar, más acerca de los detalles, de la documentación del programa de Windows Insider, referente al canal beta, así es que recordemos el canal beta, será el lugar donde se previsualicen, experiencias más cercanas, a lo que se envían a los clientes generales, y el canal dead, prácticamente representa el camino adelantado, de las futuras actualizaciones, que llegarán hasta el próximo año, así es que eso es muy importante destacar, y bueno, son todas las novedades, pero yo creo que como he dicho, más importantes novedades, están llegando acá al canal beta, así es que ahora sí, con esto me despido, nos veremos hasta la próxima, más artutos fuera, pisar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!